Es que tengo ganas de oler delicioso, ¿eh? Oh, wow, pensamientos felices. Hoy toca vacuna. ¡Qué emoción! No. Hice la cita ayer en la tarde y me la dieron para hoy en la mañana. Súper raro. Apenas tuve tiempo de ir a la papelería en primer papelito porque claro que no tengo impresora. ¿Quién tiene impresora? ¿Ustedes tienen impresora? No tengo viejos tampoco. Y sí... Son las 7 de la mañana. Regresando, vamos a pasar a una tiendita de comida asiática para ir por cosas ricas. Yo encuentro confort por medio de la comida que como muchas personas y la comida asiática es de mis favoritas, así que vamos a ir allá. Y pues nada, deseenme suerte. Llegó la hora. Tuve que trabajar un poquito, pero ahorita ya me voy. Voy a usar Sea Fury de Armani. Me encanta. Es que tengo ganas de oler delicioso. En serio, delicioso. Y este es un perfume de los que huelen delicioso. Estoy atomizado, de verdad. Creo que atomiza muy poquito. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Y este es un perfume de la comida asiática. Hola, ¿cómo están? Ay, eh... ¿Cómo pasó esto? Le tiré agua aquí Ya no me reporté después de la vacuna, disculpen pero esa noche, bueno, esa noche me comí mi ramen y me sentí bastante mejorcito porque para ese punto del ramen me sentía como borracha sentía, pues sí, me sentía como confundida con el cerebro medio con el pensamiento nublado creo que se notó en mis clases porque les preguntaba lo mismo a mis alumnos dos veces y así, me estuvieron preguntando por el video anterior el vlog anterior me estuvieron preguntando en qué trabajo soy maestra de inglés y mis horarios locos son mi culpa totalmente soy maestra de inglés en línea trabajo independientemente y pues como tengo poco trabajando independiente cometí el mismo error que todos me vendí barata y me sobrecargué pero pero bueno, ya está mejorando esto y pues sí y la verdad me gusta mucho no sufro mi trabajo les juro que no lo sufro nada luego hablamos de eso pero bueno la vacuna la vacuna sí estaba así como confundida medio bufi me comí el ramen en ese punto me estaba sintiendo como que me quería dar fiebre sentí un poquito de dolor muscular más que nada en la espalda pero ya después del ramen todo bien me acosté me dormí sí me desperté a medianoche incómoda como que me dio una fiebre baja pero eso fue todo creo que me desperté dos veces poquito así de estoy incómoda y ya y al día siguiente se me quitó el apetito todo el día pero no me sentí mal en sí nada más no tenía ganas de comer me sentía como cruda sentía como que me daba hambre pero luego me dio náuseas pero hambre pero náuseas y pues ya nada más por eso y ya no bloqueé porque pues solo trabajé la verdad no hice nada interesante mis días entre semana últimamente son bastante aburridos pues cuestión de trabajo y esas cosas y pues ya es sábado ayer tuve mi ensayo yo tuve mi ensayo todos los viernes con la banda hoy sábado pues como ven fuimos al veterinario Lilis y yo y es que mi gatita ya tiene 12 años y he estado teniendo problemitas la había llevado con un veterinario pues prácticamente me dijo que no tenía nada entonces me confié y ahorita la veo un poquito peor entonces estoy muy preocupada la verdad estoy muy preocupada ya le lloré hace rato ah voy a llorar no llores oh wow pensamientos felices no puede ser que esté llorando en mi cuarto vlog quería guardar el llanto para otro tipo de video este no bueno pues ya está viejita ahí los problemas de salud son normales ¿no? este ya me mandaron medicamento para ella y la tengo que llevar en 15 días ahorita lo que me preocupa es que no está comiendo entonces estoy como muy al pendiente de eso también estaba un poco deshidratada yo no sé por qué si sí le he visto tomar agua o a lo mejor no la he visto bien pero no sé este pero bueno esperemos todo se solucione pronto y pues sí tiene dos años yo sé que ya superó la expectativa de vida de un gato bueno no tal cual pero la media son 10 años entonces pues es parte de no y luego hablamos de eso de las mascotas porque últimamente es un tema que he estado del que estaba aprendiendo mucho y pues nada les quería agradecer les quería dar las gracias en serio porque subí el vlog anterior con muchos nervios en serio estaba muy nerviosa muy nerviosa porque es vulnerante eso es una palabra no sé el compartir tu vida el espacio en el que vives y el cómo vives aunque sea un poquito de poquito en poco y como suele pasar por aquí me encuentro con pura gente lindísima pero lindísima y además no esperaba que tuviera la recepción que tuvo digo no fue así como que wow me hice viral pero siendo un tipo de video diferente al que está enfocado mi canal este pues no esperaba que le pusieran mucha atención entonces les agradezco muchísimo muchísimo que me compartan como siempre su tiempo para mí es súper valioso y y es o sea el compartir esto se trata de compartir precisamente de yo compartirles mi día a día a ustedes me comparten a través de los comentarios me comparten viéndome y además me ayudan muchísimo con su suscripción y su like entonces les quiero dar las gracias porque de verdad no esperaba eso este y se siente muy bonito y es muy motivante y pues aquí pienso seguir quería también preguntarles que que les parece o si les gustaría que hiciera videos un poquito más cortos a mí se me da lo extenso a mí me gusta la narrativa intensa este pero también sé apreciar los vlogs más cortitos siento que tienen su magia la verdad es que es más fácil hacer un video largo que un video corto y quería preguntarles si les gustaría los videos un poquito más cortos o si les gustan los videos largos y si hay algún tema que quisieran que tratáramos por aquí en los vlogs o no sé que me que me compartan pues sus opiniones porque para eso estamos tengo mucha sed todavía de la vacuna y pues bueno ahorita me tengo que ir voy a ir a mi clase de batería no sé si voy a grabar ahí tampoco pasan cosas muy interesantes mañana mañana sí voy a hacer cosas creo espero y ya me acompañarán no sé Tengo prendido el ventilador Disculpenme, me estoy recuperando No tengo que decirles, ¿verdad? Bueno, pues El plan de hoy era despertarme temprano Hacer un par de cositas alrededor de la casa Bueno, del depay que me acompañaran Pero a alguien se le olvidó el cambio de horario Entonces me desperté una hora tarde Y pues tenía que ir a desayunar con mi amiga Tenemos esta linda tradición De ir a ese restaurante en particular Creo que una vez al mes mínimo Tratamos de ir una vez al mes Y pues hoy tocó Y es muy lindo porque Empezamos a ir hace años No tan frecuente, pero hace años Y antes era como, pues íbamos ahí Y a veces nos quedamos más tardecito Hoy íbamos más tarde a comer, cenar Pedíamos unos tragos coquetos Y luego nos íbamos a divertir Y ya después mi amiga se embarazó Y después de un tiempo retomamos las idas Entonces pues fuimos mientras estaba embarazada Y ahora ya tiene a su bebé Y entonces vamos con la bebé Y así en familia Está súper padre Y pues es algo que les invito a hacer Con sus amistades Yo como ven soy bastante ermitaña Bastante solitaria Y se me hace fácil No ir a ningún lado A veces sí estoy harta Y ya, o sea, quiero salir Pero también puedo salir sola, ¿saben? Entonces establecer este tipo de actividades Siento que está muy padre Porque pues alimentas la amistad Por cierto, mi gatita ya está mejor Ya está comiendo Estoy un poquito más relajada Pero pues voy a seguir Pues viendo ¿Cómo se dice? Cuidando Que todo siga bien Y pues dándoles un medicamento En 15 días vamos a ir al veterinario Y a ver qué sigue Y pues bueno, déjenme Sigo recuperando Que tenemos cositas que hacer Siento como que esta agua Quiere saber algo Pero no le sale Es medio frustrante Y bueno Esto es lo que hay que hacer Claramente esto se tiene que hacer Digo, tengo un montón de ropa limpia Y hay que ponerla en su lugar Pero también quiero Organizar mi closet También generalmente me gusta Organizarlo por colores Uso realmente como 4 colores Pero lo organizo por tipo Por corte Por color Y ya Y hace mucho que Lo dejé ir O sea, se Revolvió todo Y ya no tiene sentido Lo que está pasando ahí adentro Es algo que me da mucha paz mental Verlo bonito Así que Es lo que quiero hacer en este momento Tal vez tengo un break Porque tengo hambre Y estoy cosiendo pollito Pero bueno Esta idea Claro que no es nada Súper Wow Pero me gustó Pero me gustó la idea Que vi de un canal Que se llama Beauty and the Beast Ayer vi un video En el que Pues nos motivaba A atacar tareas Empezando el mes Pero esas tareas de la casa Que como que refrescan El ambiente El espacio Por ejemplo Yo pues no tengo La disciplina O la rutina De organizar el closet Y creo que si lo hiciera Mensualmente Tendría menos que hacer En cuanto a organización Lavar Pues bueno Tendría menos que hacer Y se mantendría Y creo que también Podría hacer eso Por ejemplo Con mi ¿Cómo se llama? Vanity Perdón Con mi tocador Esa es la palabra Que estaba buscando Porque la verdad Es que hay unos Hay un cajón En el que aviento de todo Y creo que O sea No es una gran tabía Ni toma tantísimo tiempo Y creo que podría Darle mantenimiento Mensualmente Aquí en mi mueble Que siempre ven Un desastre Digo Creo que lo han notado También lo mismo Con los cajones Más que nada Lo demás Se tiene que atender Más seguido Pero sí No sé El cajón de los toppers El refri Organizarlo O limpiarlo Lo que sea Creo que es una buena idea Empezar el mes Con alguna actividad así Tomando el primer fin de semana Por ejemplo Y eso es lo que quiero hacer Así que bueno A ver si me dura La rutina Tengamos fe Y les invito A acompañarme Voy a poner música Ustedes van a escuchar Musiquita de YouTube Espero me acompañen Y me cuenten Cuéntenme si tienen Alguna rutina De este estilo Qué es lo que hacen Ustedes Para empezar El mes En sus casas Yo realmente No hago nada Estoy apenas Empezando Les dejo Con musiquita de YouTube Musiquita de YouTube Pues ya me cansé Oigan Creo que hasta aquí Llegó El proyecto por hoy Mañana lo retomaré Hice un terrible trabajo Mostrándoles el antes Porque no lo hice Se me olvidó mostrarles Un antes Y ahorita No se ve muy bien Exactamente lo que hice Pero No estaba así Mañana les muestro bien Mañana termino Con La de más ropa Porque esos Solo son los ganchos Ahorita Voy a cenar Ramen Pensaba cenar Algo más sano Porque en la mañana Pues nos Desayuné muy sano Pero La verdad es que no pasa nada Si comes terriblemente mal Un día No pasa nada Y en serio Tengo mucho antojo De ramen Voy a hacer eso Son las 9 y media Y estoy exhausta No sé qué me está pasando Ni siquiera me duermí Tarde de noche Pero bueno Sí Estoy muy cansada Seguro es el calor Y mañana es un día feliz Porque es día De paquetería Mañana llegan Perfumitos nuevos Aromas que No conozco Bueno Uno Los conozco más o menos Y estoy muy emocionada Buenos días Este Ok En algún momento Les voy a poner algo más bonito aquí Lo prometo Y hay que reubicar La cafetera Quiero poner una Coffee station Tengo muchas ganas de eso Pero bueno Mientras Aquí se queda Lo que sea Que sea esto Y pues bueno Sí Ya es martes No he terminado De arreglar Mi Closet Pero es que para ser justas Eso lo debía haber empezado Pues a principios del fin de semana Y no se pudo Porque yo ni sabía Que quería hacer eso Entonces Bueno Ni modo Lo voy a postergar Estaba muy intensa Ya lo quiero terminar Pero no O sea Ese día estaba exhausta Y sigo exhausta No he podido recuperarme Pero bueno Creo que así voy a terminar el vlog Este Terminando Ese proyectito Porque no quiero que se alargue demasiado Y Ahorita Es momento feliz Porque toca Unboxing Estoy súper emocionada No sé qué clase de Fuerzas de apodero de mí Que recibió el paquete ayer Y no lo he abierto Yo no soy así Yo soy el que lo voy abriendo En las escaleras ¿Ok? Así que lo guardé para ustedes Para abrirlo Todas juntas Todos juntos Y estoy muy emocionada Claro que son perfumes Por supuesto que son perfumes Porque es Lo que Hoy no vean mi dirección ¿Eh? Porque Pues yo Es lo que hago Comprar perfumes A veces siento que mi hobby Es más comprar perfumes Que Usarlos O no sé Pero bueno Estos perfumes Disculpen Son Parciales ¿Qué es un perfume parcial? Un perfume parcial Es Un perfume Que Ya Vivió Con otra persona Y ya fue Querido Amado Disfrutado Por otra persona Y Pues ahora llega A tus manos Eso es un parcial Es prácticamente Lo que vulgarmente Podría llamarse Como Un perfume usado Pero suena muy peor eso No le llamamos parciales ¿Ok? Parciales Espero que no se pongan locos Los perros ahorita Y eso porque Pues es un unboxing Y no quiero que me interrumpan Quiero mostrarles Mis reacciones Este ¿Cómo se dice? Mis reacciones más Puras Ok Pedí un Bueno pedí Compré Un perfume chiquito Estos perfumes Los compré En una página de Facebook Es una página Bastante confiable Está regulada Tiene sus reglas Y eso Pero Claro que siempre Hay que tener cuidado Con quien hacemos tratos Hay que ver que la persona Tenga buena reputación Dentro del grupo Etcétera Les dejo el link En la descripción Del video Y Ya estoy oliendo algo No estoy segura De que perfumito sea El que estoy oliendo Oh my god Que Me encanta que vengan Super bien empaquetados Bien protegidos Por supuesto Que se aprecia Pero Al momento Del ansia De abrir Puede ser un poquito Frustrante Y bueno El primer perfumito Es My way De Armani Me gustan Los frascos Chiquitos Claro que es bonito Tener el frasco Bonito Completo Pero La verdad es que Yo No me acabo Mis perfumes Tengo ahorita Ya más de 70 perfumes Más o menos Y no todos Los uso todo el tiempo O sea Imagínense Tendría que Usar un perfume Diferente al día Durante Tres Meses Para poder Usar un poco De cada uno Entonces Imagínense Cuánto me tardo En terminarme un perfume Así que no me molesten Los frascos chiquitos Ese perfume No lo conocía No recuerdo Las notas Pero Es un perfume Floral Definitivamente Es que no me acuerdo Si ya lo probé Según yo No Sí Este perfume Tiene ¿Cómo se llama? Esta flor Mi cerebro Ahorita Me está funcionando Muy bien De verdad Estoy muy cansada Es esta flor blanca Que luego dicen Que huele a velorio Ah Se me olvida el nombre Y sí Huele mucho A eso De aquí Les puse el nombre ¿No? Porque En serio Ahorita Mi cerebro No No está Funcionado bien Es rico Es muy floralito Tiene un toque Fresquito Como cítrico Me recuerda un poco A Woman De Ralph Lauren Por esa flor Que no recuerdo Cómo se llama God Sí Me recuerda un poco A Woman De Ralph Lauren Pero Una versión Una versión un poquito Más Jovial Podríamos decir Sí Es lindo Me parece perfecto Como para Uso diario Como para perfume firma Ese perfume Que usas todo el tiempo Y con el que la gente Te recuerda Pero No puedo creer Que no me acuerdo Del nombre De esta flor Esperen Voy a tratar De concentrarme Too gross En español Se llama No me acuerdo Too gross Esa es la flor Perdón Bueno Este Sí Huele muchísimo Muchísimo A eso Esa flor Generalmente Tiene un toque Un poquito Maduro Pero También Por ese lado Es un poco Elegante Entonces Sí Me parece De esos perfumes Perfectísimos Para el trabajo Para salir de día Para salir de noche Digo Digo No es un perfume Nocturno Pero Tiene Esa versatilidad Es lindo Y Huele a que va a tener Buen desempeño Y bueno Eso es todo También Compré Otro perfumito Que ya viene En frasco grande Pero El El líquido Que tiene Es poquito Y Es raro Si ustedes conocen Mis gustos Van a decir No lo esperaba de ti Y honestamente Yo tampoco lo esperaba Estuve a nada De hacerles un video De perfumes Diciéndoles Que jamás Compraría Este perfume Entre otros Y pues Mírenme Mírenme Morderme la lengua Una vez más Porque Aquí no tenemos miedo A cambiar de opinión Ok Es Viva La Juicy De Juicy Couture Este es uno De los perfumes Que yo defino Como perfume De chica básica Chica básica Basic best De esta chica Trendy Que solo toma café Super azucurado De Starbucks Y ese tipo de cosas Ay Hay un regalito Ay Ay Oh Uy Este perfume Es muy rico Muchas gracias Si me estás viendo Ok Me dieron De regalito Un poquito De Boss De Scent Private Accord Ese perfume Ah no Este es Boss De Scent No es Private Accord Y también Y también Ay Qué emoción Un poquito De Oud Bouquet De Lancome Un poquito Porque ese perfume No es nada económico Y me encanta Poder probarlo Porque tengo un perfume Que es un super dupe De ese perfume Pero yo no sabía Que era un super dupe Porque no conocía La francia original Wow Ah qué alegría Es lo bonito también De hacer tratos cortes Esta gente linda Que luego te manda regalitos Ay estoy muy feliz Ahorita le voy a escribir Y bueno Este es el otro parcialito Que compré Como ven es apenas un chorrito Pero no No me molesta Porque yo quería probar La fragancia No la conocía Y pues Me gusta tener una buena cantidad Como para ver Si sí me gusta Si cuando se acabe Lo voy a extrañar Y voy a reponerlo Este como les digo Es Viva La Juicy De Juicy Couture Honestamente Creo que ni sé Qué notas tiene Pero Huele Huele Dulce Con un toque cítrico Floral Huele a color rosa A este color Este Es curioso Porque Me recuerda A un Bueno así en la salida Nada más Me recuerda A un perfume Que Que yo tenía Que compré En una de esas tiendas De ropa Que luego tienen Como su propia línea De perfumes Que compré En unas vacaciones Entonces me está Transportando a esas vacaciones No sé si tenga coco O algo parecido O es la vainilla Seguramente tiene vainilla La mezcla Avenillada Floral Con un toquecito Fresco No sé si tenga Algo como Naranja Mandarina No creo que sea Bergamota Porque huele Un poquito frutal Ok Sí es lindo Es este perfume Girly Para el día a día Despreocupado Que todo mundo Va a decir Huele rico Y ya Estoy muy contenta Y súper agradecida Por los regalitos En serio Wow Qué manera de darle al clavo Tengo esa suerte Yo no sé si soy muy fácil De leer Pero Generalmente Cuando me mandan regalitos Con mis compras de parciales Este Le atinan Pero así Justísimo En los frases Que quería probar En ese momento O aromas Que quise probar En algún otro momento Estoy muy feliz Y pues bueno Creo que Vamos a terminar el vlog Terminando de arreglar Mi Mi closet Porque esto ya se alargó Un montón Y pues Nada Nos vemos Después Muchísimas gracias Por acompañarme Les invito a dejarme Un emoji De felicidad No ya sé Un emoji Limpiador Un emoji Ya saben A qué hora quiero De limpieza En los comentarios Para hacerme saber Que llegaron hasta este punto Del video O que vieron Este unboxing Un emoji Un emoji Y he terminado No sé por qué siento que me tardé Décadas y me cansé muchísimo Y me desesperé mucho y me harté horrible Pero bueno, lo que no vieron es que aquí abajo Había también un gran desastre y ya no lo hay Mucho polvo Y habían pues Cosas que ahora están regadas Por todo mi cuarto Pero esta parte por lo menos sí Y pues desalojé aquí arriba Lo que pasa es que yo estaba aventando Todo, todo aquí arriba Todo, así ropa que quería Regalar, la aventaba Ropa que necesitaba pues Arreglarle alguna cosita, la aventaba Y ya, se quedaba ahí Perdida en el olvido Y ahora pues puse en bolsas la ropa Que ya voy a regalar Y unas mochilas que tengo Para la compu Aquí van a ir las toallas Unos papeles Aquí guardo mis sábanas Y pues mi ropa Creo que esto de arriba era lo que más hacía Como ruido visual La ropa la ordené Pues aquí tengo mis leotardos Que Pues la pura nostalgia Ya saben Y la negación Total Hacía ballet Y en algún momento Fui muy 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 delgada Porque estaba enferma Pero no lo sabía Luego les cuento Pero bueno Sí, ahí están para siempre Porque no puedo deshacerme de ellos Y aunque O sea, sé que aunque regrese a ballet No me van a quedar Pero bueno Tengo aquí Un saco Que ya debería Bueno Voy a mandar al otro closet Porque Yo ya no lo voy a usar Esta chamarra Pues sí A veces la uso cuando salgo de noche Aquí le puse Unos vestidos Que casi no uso Bueno Este es un body Este es un vestido Que casi no uso Y no quería Como usar un gancho ¿Saben? Gastar un gancho En él Entonces la puse con esta chamarra Aquí otra chamarra Sudaderas Suéteres Suéteres cortitos O como toreras No sé cómo se llamen Este suétercito Lo compré en AliExpress Tiene una calidad increíble Se los juro Luego camisetas Y como estoy medio loquita Todas están en estos Ganchos negros Porque me desespera Ver ganchos de diferentes colores De hecho aquí Fallé Esto lo tengo que arreglar Me pongo un poco obsesiva No sé si a ustedes les pase Sí Me pongo un poco obsesiva Entonces Pues sí Esto está organizado Como por estilo Y también por largo De mangas Esta playera Esta camiseta Tiene las mangas más largas Esta más corta Más corta Más corta Y así ¿no? Esto no lo pude Acomodar por mangas Porque no me gustaba Que hubiera gris Y luego negro Y luego gris Entonces más bien Me fui por color Aquí pues tengo Blusas Con estampado Blusas Tipo mesh Este Una blusita Que pues Es única En su estilo Por aquí Blusas Sin mangas Que Esto es como Lo que más uso Y luego aquí Vamos con lo que menos uso Que son Los vestidos La verdad que sí No los uso Porque Es medio Y cómo mandar en la calle De repente Con vestido Ah pero quiero más Quiero más vestidos Luego Estos que son Como del mismo tono Los tuve que poner juntos Así que aquí empezamos Con El rollo Tipo Camisa Camisa Camisas Tipo mesh Camisa sin cuello Estoy mal ¿verdad? Camisas blancas Esta Tiene un compañero Y tal vez La cambie de lugar Pero bueno Aquí ya No le puse tanta atención Porque son las cosas Que menos uso Y aquí hay un par de vestidos Que ya no me quedan Pero que no No puedo dejar ir Este Pero bueno Esto fue lo que se hizo Tengo todavía bastante ropa suciada Algo Pero Entienden la idea ¿Ustedes también hacen Este tipo de cosas Con sus closets O yo estoy muy malita? Yo no sé De dónde saqué Esta idea De acomodar las cosas Así Pero Me ayuda Porque Me choca Estar buscando Cosas en el closet Y sacar y meter Y sacar y meter No Quiero saber Que si pongo la mano aquí Estoy en camisetas Y se acabó Y voy a hacer Eso es todo Se acabó el vlog Bye